Dios les bendiga, les invito a disfrutar de la curiosidad bíblica número 3, comida de ángel. Comencemos. En esta curiosidad vamos a conocer la historia de un hombre que comió en dos oportunidades la comida hecha por un ángel. Este afortunado fue el profeta Elías, quien después de haber derrotado a 450 profetas del falso dios Baal, tuvo un tropiezo significativo en su vida. La palabra de Dios lo describe de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno y ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su peado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Espero hayan disfrutado de esta curiosidad. Suscríbete para ser partícipe de más contenido como este. Zona Cristiana, más cerca de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Zona Cristiana